¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? Como la semana pasada dijimos que si llegábamos a los 10.000 likes íbamos a hacer otro video especial de Qatar 2022 Y bueno, ¿qué creen? ¡Se logró! Así que hoy día vamos a ver los videos más cague de Richarlison Más WTF para que te tires un ruffle a mouth como Mbappé Así que ¡púchale play! Pero antes de empezar no te olvides de usar mi código MOXVWF En Betano, la mejor casa de apuestas que estoy aposando en el Mundial Me estoy haciendo millonario, papá, con todas las figas que te doy y me stream con Argentina Así que usa mi código MOXVWF en Betano que te duplica todo tu dinero Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes! Bueno chicos, ya estamos a una semana de que se acabe la Copa del Mundo Y solo nos queda Argentina, Croacia, Francia y Marruecos ¿What the fuck, Marruecos? Pero calma, calma, vamos a empezar con lo más picante de todo Que fue la Argentina versus Holanda o Países Bajos como dicen ahora Porque hubo una previa espectacular Messi reclamando que no le escriben por Whatsapp Lo que pasa es que vos no apareces Y cuando estás al pedo Y te acordás y empezaban a andar una tras de otra Y no es así tampoco Escribí cuando tenés ganas nomás Van Gaal diciendo que se quería besar con Depay Y que el Papu Gómez se parece a Beckham Una locura, pero todos sabemos que lo gana Argentina, papá Pero lo que no viste fue el tremendo empujón que le metió Lautaro Martínez al seguridad Espera, concha tu madre No, fuck, ¿qué pasó? Pobre seguridad está ahí, todo chilling, haciendo nada Y toma ¿Por qué lo tienen que empujar? Esta es atípica cuando te juntas con un grupo de amigos que no conocen Están cantando, saltando y de la nada Toma, te empujan Pero claramente no, esto no fue lo más resaltante del partido Lo más resaltante del partido fue ver a Messi maradoniano Con Leo Messi, bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final ¿Qué mirás Bobo? ¿Qué mirás Bobo? Anda, anda pa' allá Bobo, anda pa' allá Hey, tranquilo Messi, un poco más si le mentas la madre Anda, anda pa' allá Bobo ¿Qué tipo de insulto es este? Bobo es tremendo crack Y sin duda algunas esta ha sido la frase del mundial Porque se está volviendo viral en todo el internet y sobre todo en TikTok Y han hecho parodias como esta Bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final ¿Qué mirás Bobo? ¿Qué mirás Bobo? Anda, anda pa' allá Bobo Anda, anda pa' allá No sé qué es más entretenido Ver las finales del mundial o ver los memes después de los partidos Y claramente sabemos que los argentinos son los que más viven el fútbol Así que vamos a ver cómo han celebrado en Argentina Empezando con este ¿Qué carajo quiso hacer? Menos mal estaba la ventana ahí, si no se tiraba por el maldito balcón ¿Cómo vas a celebrar así? Estos argentinos son un riesgo para sí mismos Lo vimos la semana pasada Que destruyen toda su casa Y hasta las abuelas se vuelven locas cuando gana Argentina Bueno, no me sorprende Porque de Argentina también es la abuela asesina Pero una cosa es pasarla bien como es abuela Y otra cosa es sufrir en plena tanda de penales Se cortó la luz y al caso le agarra en patatos jajaj ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¿Cómo me va a cortar la luz ahora? ¡La puta madre que no se me parió! ¡La concha de su madre también! ¡No! ¿Cómo se te va a ir la luz en plenos penales? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡La concha de tu madre! Y sí, 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 sabemos que en Argentina cuando las cosas se ponen difíciles en el fútbol se ponen a putear y contra Holanda no lo tuvieron nada fácil sino pregúntale a este periodista que estaba narrando el partido y bueno, les empatan Me está dando cierto miedito el solete del árbitro, ¿eh? Sí, sí, es un... Son unos hijos de puta, boludo, ¿cómo no te vas a enojar? Los roban a Uruguay como los roban Nos dan 10 minutos a nosotros cuando... ¡10 minutos, Dios! ¡10 minutos dieron! Son unos ladrones Hace 500 años que nos roban Hace 500 años nos robaron el oro, la plata nos trajeron enfermedades, nos hicieron mierda y ahora nos siguen engarchando ¡Tos hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ladrones, hijos de puta! ¡Ladrones! ¡Soretes! ¡Chorros! ¡10 minutos! ¡10 minutos nos dio este ladrón! ¡Chorro! ¡What the fuck! Estás narrando un partido, la conquista española ¿Cómo empiezas hablando del árbitro y terminas diciendo que los españoles trajeron las enfermedades? Y ojo, porque esta pasión no solo la viven los adultos ¡También los niños! ¿Cómo es tu nombre? ¡Felipe! ¡Mira, mira la cámara, Felipe! ¡Qué grande, Felipe! ¡Contento! ¡Obvio! ¡Eh! ¡Qué manera de sufrir, eh! ¡El hijo de puta es! ¡No! 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 ¡Malditos degenerados! ¡El hijo de puta es! ¡No! 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 Es lo mejor que vi en esta semana Increíble, Argentina Siempre me encanta verte jugar al fútbol Y sobre todo reaccionando al fútbol Así que ojalá que llegue a la final Para que tengamos más contenido Pero los que no la pasaron nada bien Fueron los brasileros Los fabeleros Do Brasil Y hay una teoría en la internet Que han tenido mala suerte Por un hecho en particular Y sí Estoy hablando sobre el gato Es para tener tranquilidad para el próximo juego ¿Quién dejó de entrar ese gato? ¿Y por qué lo mandaron directamente al chifa? Mira, mira Hay mucha polémica acá con este video Pero los que vemos What The Fact Show Todos sabemos que los gatos son ninjas Y claramente cayó de pie Pero lo mejor de todo este video Es la cara de Vinichus Míralo ahí con la cara de What The Fact Vos están maluco, mi amigo ¿Esto habrá sido la mala suerte? ¿El karma? No lo sabremos Porque Luca Modric Los hizo bailar al ritmo de las palomas Sí, sí, sí Los memes están en todas partes Por eso te digo que a veces Es más entretenido ver los memes Que el mismo partido Pero pausa chicos Pasemos al momento más triste del mundial Sí, sí, sí Es muy triste Y no, no me voy a burlar de Ronaldo Porque claramente nadie quiere ver un ídolo Irse de esta manera Y también la cara de la otra moneda Es espectacular Mira estos marroquís Bailando con sus mamás El mundial es una locura Y no, no me puedo burlar de esto Pero sí me puedo burlar de ese streamer I Show Speed Fue a ver el partido de Portugal Y bueno, terminó así Oh my God, man What the fucking fuck Alguien denle un pañuelo Mira cómo se le salen todos los mocos Qué asco Y todavía es gringo Ni siquiera es portugués Está bien que seas hincha de Ronaldo Pero no puedes terminar así como una película por nosotros Esto va directamente a X Video Pero no lo juzgo Es el mundial Trae muchas emociones Y si ahora llegamos a los 15.000 likes Te prometo hacer la última parte Porque el próximo domingo es la final Así que si llegamos a los 15.000 likes Hacemos otro video de Qatar 2022 Ah, y de Francia e Inglaterra No voy a hablar porque claramente a nadie le interesa Como siempre, yo soy Mox Por favor, considera hacerte miembro del canal Solo cuesta un dólar a mes Ya que no estamos monetizando nada en este canal Sígueme en todas las redes sociales Y nos vemos la próxima semana Y si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Gracias!